No, no quiero ir más a trabajar, hace como tres semanas. Chau, chau. ¡Qué bien! Impresionante. Chicos, esto en casa no, ¿eh? Abrimos la ventana. ¡Oh, ché! ¿Está lloviendo en Jujuy? ¿O está húmedo? Ahora le vamos a preguntar a Matías. Buscando. Mientras saludamos. ¿Es increíble la puntualidad? Sí, lloviendo. Lloviendo, mirá vos. Visiten Buto, Oyuto, Jujuy. Y sale el solo es el tema de la Peban, que va a sonar a las siete y media. Mientras jugamos el blues de las seis y treinta cada tema en su horario. Y ahí tienen el teléfono. Sí, Juto es. Juto, visiten Juto. ¿Jujuy? Sí, Jujuy. Nene, levantate, dale. Vamos. Ahí está el teléfono, anoten no. Y le pueden dar una mano solidaria a este perendero. Hoy con lluvia están ahí igualmente Willy, Gabi y Delia. Directamente hablás a ese teléfono y la atiende Delia Barra. Aquella misma que está ahí. Que todos los días prepara la merienda para los chicos. Hoy el barrendero no está porque está todo mojado. ¿Qué va a ser el pobre hombre ahí? Clájar. Y están en la plaza General Belgrano. Siempre con una sonrisa. Esta gente que hace mucho por el pibe. Y por los chicos. Por las pibas también. Siempre con una sonrisa. Ayudan. Y a los jujeños les digo también que se acerquen ahí al barrio Malvinas, Argentina. Les pueden dar una mano también a los jujeños. Porque el teléfono hace que de todo el país lo llamen y les puedan dar una mano. Y yo te digo, dale una mano también vos que estás ahí en Jujuy. Alguno empresario. Mucha gente de Jujuy le está dando una mano. Hay una persona que le lleva las pastas. Hay otra que le ayuda a hacer las empanadas. La verdad, los chicos que le hicieron la parte eléctrica de una escuela. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo que todos colaboran y que todos piensen en el próximo. Basta mirarnos nuestro propio ombligo. Siempre digo lo mismo. Viremos un poquito alrededor a ver de qué manera le podemos dar la mano. Un saludo a los jujeños queridos. Que van a tener qué temperatura máxima. 15 grados. Que nos mejore a lo largo del día de hoy. Bien, mejora para la lluvia entonces. Un abrazo grande. Vemos la Catedral. Y le digo al señor Rosato. Que va a estar acompañando durante toda esta semana. Por nosotros. ¿Dónde vamos? Seguramente.